Eduard Gaibor, director del Departamento de Tránsito, Transporte y Movilidad, responde a los cuestionamientos de algunos sectores por la implementación de fotorradares en la zona urbana de la capital tunguragüense. El funcionario rechazó los argumentos negativos en torno a la colocación de ocho dispositivos en puntos considerados críticos por el alto índice de accidentes. Sostuvo que la idea es identificar a los conductores que superan los 50 km por hora en el área urbana. Oponerse al uso de estos aparatos exige en contra de la ley de tránsito. Si el Estado transfiere esta competencia a los cabildos, estos deben implementar equipos y estrategias que ayuden a reducir el número de choques vehiculares, atropellamientos y demás infortunios viales. El funcionario agregó que las sanciones por exceso de velocidad, una multa de 354 dólares y reducción de 10 puntos en la licencia de conducir, y prisión de tres días, como indica el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal. No las fijó el municipio, sino la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. Noticia tomada de la edición digital del diario El Telégrafo.